Matrícula en línea para estudiantes renovantes de gratuidad. En la Universidad de Los Lagos puedes matricularte de forma presencial y en línea. Podrán hacer el proceso en línea solo quienes hayan recibido una confirmación desde el correo matrícula arrobaulagos.cl a su casilla electrónica institucional y personal. Para acceder a la modalidad en línea, debes utilizar tu correo electrónico institucional. Tener tu cédula de identidad vigente y escaneada por ambos lados en formato PDF o JPG. Inicia el proceso de matrícula en el sitio www.ulagos.cl barra portal del estudiante barra matrícula y cobranza barra matrícula online. También puedes acceder a través de tu PC o dispositivo móvil. Ingresa con tu correo electrónico institucional y tu contraseña. Para continuar, lee y acepta la normativa asociada a las leyes de educación superior, protección de datos personales y la normativa interna vigente. Al aceptar, te llegará una copia del documento a tu correo electrónico institucional. Paso 1. Presentación. Es una lista de los pasos a seguir del proceso de matrícula en línea. Paso 2. Datos personales. Revisa que la información entregada sea correcta. Si necesitas modificar un dato y el sistema no lo permite, indícalo en la sección de comentarios al llegar al paso 5. Si eres estudiante extranjero, en el campo Nacionalidad, debes seleccionar Extranjero. Se desplegará un cuadro que debes completar. Paso 3. Datos de ubicación. En la sección Residencia, confirma que los datos de tu grupo familiar sean correctos. Solo debes actualizarlos en caso de que tu domicilio actual sea permanente. En Dirección, completa la información de acuerdo al siguiente orden. Calle, pasaje, villa, población y sector. Dejando solo un espacio entre cada palabra. En Telefonía, debes ingresar tu número personal y un número adicional de un familiar directo. En Mensajería, en el campo Correo adicional, ingresa el correo personal que utilices con mayor frecuencia. Verifica que los datos estén correctamente ingresados. Paso 4. Carga de documento. Sube, en un solo archivo, el escaneo de tu cédula de identidad por ambos lados en formato PDF o JPG. Paso 5. Comentarios. Aquí podrás indicar si durante el proceso no pudiste modificar un dato que necesitabas actualizar. También puedes dejar tu sugerencia o recomendación para mejorar este proceso. Si no tienes comentarios, presiona Siguiente. Paso 6. Finalización. Para que tu solicitud sea enviada, debes presionar Finalizar. En un plazo máximo de 48 horas, la unidad de matrícula revisará y validará la información ingresada. Si tu solicitud es rechazada, recibirás un correo electrónico en el que se indicará cómo debes regularizar tu matrícula. Si tu solicitud es aceptada, se enviará a tu correo institucional el certificado que acredita la formalización de tu matrícula. Siempre debes estar atento a la información que se envíe a tu correo electrónico.